Vamos a revisar lo que ha sido cada uno de estos días del curso y lo que ustedes han aprendido sin quererlo, vamos a llamar así. Es muy importante que ustedes tengan presente que la convergencia con el espacio europeo obliga a una gran cantidad de autoentrenamiento. Y lo mismo puede decirse del hecho de que cuando ustedes acaben su carrera, todo lo que van a hacer será autoentrenamiento. Ya no habrá nadie que les dicte clases, etcétera, etcétera. Por lo tanto, deben empezar a autoconvencerse de su propia responsabilidad delante de las cosas. La responsabilidad en el caso que nos ocupa, que ahora veremos cuando veamos las diapositivas, en las casas mayor, como ustedes habrán comprobado fundamentalmente lo que asistieron el día pasado a la conferencia de los aspectos legales dictada por el abogado especialista en entornos médicos, la responsabilidad es muy grave en el entorno informático. Si ustedes, por culpa de su falta de responsabilidad, alguien se introduce en su terminal del ordenador y por introducir unos datos erróneos mata a alguien, no es, evidentemente tendrá su responsabilidad el que mata, pero ustedes tendrán una responsabilidad grave, grave, por falta de ser cautos con su propia obligación, que es la de evitar que alguien pueda utilizar o suplantar su personalidad por falta de responsabilidad por su parte. Por lo tanto, es importante que ya todos ustedes, el ratón lo tengo aquí, se den cuenta de que les queda relativamente poco para cambiar un poco el chip del aprendizaje y el chip del entendimiento con la Convergencia Europea y cuando tengan que terminar sus propias carreras. Dijimos el primer día o el segundo día que parecía que todos los conferenciantes se habían puesto de acuerdo en hablar de PDAs. Si algo hemos visto durante todas las conferencias es que todo el mundo se ha referido a PDAs en algún momento de su conferencia. Empezamos con los PDAs el primer día cuando hablamos de la teleoftalmología y empezamos a decir que es habitual en países como Estados Unidos que todos los protocolos médicos hospitalarios se coloquen en PDAs se coloquen en PDAs y se les dé a los residentes cuando entran en los hospitales un PDA con todos los protocolos para su orientación. Al siguiente día cuando hablamos del entorno de la historia clínica informatizada en el entorno canario y cuando hablamos de las publicaciones abiertas, también dijimos que en el entorno canario la gente utilizaba PDAs que sincronizaban no en forma wireless, no simplemente porque el entorno, el ambiente tenía conexiones inalámbricas como ocurre por ejemplo con el hospital Negrín de Las Palmas, sino que la cosa era más sencilla. Cuando tenían que irse a visitar a los enfermos, sincronizaban el PDA con la historia clínica, se llevaba la historia clínica hacia lo que hiciera falta y luego volvían a sincronizar el PDA a la vuelta, con lo cual no tienen que tener terminales de historia clínica en cada uno de los entornos de las camas hospitalarias. Estuvimos hablando de la importancia que tienen lo que son las publicaciones electrónicas abiertas. Simplemente mencionarles, porque la persona que vino a charlar de las comunicaciones electrónicas abiertas era un especialista de pediatría y de informática médica en el entorno fundamentalmente pediátrico, pero no en el entorno de telemedicina. Simplemente decirles que el Journal of Medicine Internet Research, esta es una publicación muy especializada en medicina que tiene un índice de impacto de dos y es una publicación open y es electrónica, única y exclusivamente. En el entorno de medicina un índice de impacto de dos es un poco ridículo, porque en las grandes publicaciones de medicina tienen índices de impacto de 20, 30, 40, 50, entonces claro, un impacto de dos parece un poco ridículo. Pero en el entorno de la informática médica el impacto medio de las revistas es de 1,2, lo cual significa que un impacto de dos es uno de los más altos del entorno de la informática médica. Luego estuvimos hablando al día siguiente de lo que era la firma digital y la infraestructura de llave pública y también de los estándares DICOM. Dijimos algo muy importante que era la conformance, que en la traducción castellana es un poco complicada, que significa la adecuación del estándar DICOM, que cuando alguien certifica que un aparato tiene adecuación al estándar DICOM, puede ser que tenga adecuación solamente a una parte del estándar DICOM y de las 20 o 30 partes que tiene el estándar DICOM, el resto no son compatibles, con lo cual hace que el estándar DICOM no sea compatible. Algo muy importante es que, como tal estándar DICOM compatible, puede ser transportable a cualquier entorno, incluido al entorno de los PDAs. Solo hay un problema importante que ustedes deben conocer y que no se explicó suficiente claramente, quizá en la presentación de DICOM, aunque sí se hizo hincapié, en el que para el diagnóstico de la radiografía se necesitan monitores de una calidad estandarizada por la Asociación Internacional de Radiología, y no son cualquier tipo de monitores, son monitores de un costo dinerario elevadísimo porque tienen una calidad muy grande, permiten 10 bits de profundidad, tienen una matriz de píxel muy elevada, y además, como las radiologías y la maquinería radiológica habitualmente es vertical, tienen en el aspect ratio, es decir, en el aspecto de los píxeles en vertical y horizontal, son al contrario de lo que tienen la mayoría de los monitores, que tienen más amplitud horizontal que vertical, esos tienen más amplitud vertical que horizontal, pero tienen una gran estabilidad, no tienen flickering, y tienen características de respuesta a gama muy determinadas, que se tienen que controlar anualmente, que viene el vendedor a controlarlas, en fin, tienen unos requisitos extraordinarios, esos son los únicos monitores que permiten el diagnóstico. Luego, la revisión, que también las dieron en las historias clínicas, la revisión de estas radiografías por un médico teniendo al lado el diagnóstico del radiólogo, lo puede hacer en otros entornos que puedan leer el estándar DICOM, pero que el estándar DICOM que ustedes ven en un PDA no tiene calidad diagnóstica, tiene calidad orientativa, ¿no?, de decir, bueno, pues mira, este señor, que no es el caso aquí, pero bueno, este señor tiene un tumor ahí, o tiene, yo que sé, una cardiomegalia importante, bueno, pues vale, de acuerdo, pero no tiene ninguna calidad diagnóstica, siempre y cuando ustedes tengan el diagnóstico hecho por el radiólogo en el entorno adecuado. Una cosa muy importante en el entorno de la identificación del médico, que fue algo fundamental en la charla del día pasado, que cualquier acción que haga el médico tiene que estar identificado fehacientemente, y fehacientemente los estándares de seguridad dados por los comités de estandarización sanitarios, que son la CEN TC 251, en este grupo, en ese comité de estandarización del entorno sanitario, los estándares requieren la firma digital. Otra cosa es que la ley, la ley española simplemente dice que tiene que hacerse una identificación fehaciente, pero esa identificación fehaciente implica que si el individuo abre la sesión y se va y no la cierra, y alguien entra con la sesión abierta y le manipula los datos médicos, y le manda a un señor una medicación que lo puede matar, y el señor se muere, el paciente se muere, el culpable es el médico que ha dejado la sesión abierta. Entonces, daros cuenta que es exactamente el mismo problema que hemos tenido, y por eso he puesto la huella digital, el mismo problema que hemos tenido en las prácticas. Si un señor no es identificado en una huella digital en las prácticas, es responsabilidad de este señor decir que ha habido un fallo en la identificación. No es responsabilidad del sistema, no es responsabilidad de la organización, es responsabilidad de la persona que tiene que identificarse. Y eso lo tenéis que tener muy en cuenta porque en el entorno hospitalario pueden ocurrir grandes problemas si la identificación no está hecha con alta seguridad que demanda los estándares sanitarios y que ahora mismo habéis visto que sanidad no la asume y que los entornos hospitalarios que ahora mismo tenemos no la tienen, que es la firma digital. Luego estuvimos hablando de la ciberterapia, de los entornos inteligentes, de la inteligencia ambiental. Dijimos que este era el núcleo fundamental de lo que era el curso y vimos en la inteligencia ambiental, y ya habíamos visto en cursos anteriores, los espejos inteligentes. Este es un espejo, por ejemplo, en el que cuando la persona se coloca, un niño se coloca para lavarse los dientes, el espejo le explica cómo tiene que hacerse la limpieza dental correctamente. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo se lava bien los dientes y a pesar de lo que se dice, cómo se tienen que lavar los dientes, realmente parte de las inflamaciones gingivales que tiene un porcentaje muy elevado de la población, algunas son de características genéticas, es decir, hay una predisposición genética, pero otras son por no hacer una higiene bucal adecuada. Y adecuada no es solamente el número de veces que uno se lava los dientes, sino la forma en la que se lava los dientes. Vimos lo que eran los sensores no invasivos, como es el caso de la nariz electrónica, y recuerdan que dijeron que la nariz electrónica la había introducido en las estaciones espaciales para el control de los residuos. Aquí vemos un sensor no invasivo. La pulsioximetría, la que da la saturación de oxígeno, la presión arterial y el ritmo cardíaco es un sensor característico que es como una pinza, ya lo veremos posteriormente, es como una pinza y que no tiene características invasivas. Y que lo que es importante para todos nosotros es buscar los posibles sensores sin características invasivas. Esto es lo que es una realidad virtual inmersiva. Aquí vemos un cirujano que tiene una pantalla como la de la Wearable Computers, que ustedes han visto, y en esta pantalla está observando el electrocardiograma del paciente, y aquí tiene los parámetros de presión arterial, latido cardíaco, saturación de oxígeno y algún otro parámetro que pueda ser importante. Esos parámetros habitualmente se tienen en monitores adyacentes, y el cirujano tiene que dar la vuelta, a veces si hay mucha parafernalia en el área quirúrgica, pues el cirujano realmente tiene que darse la vuelta para ver los monitores. Entonces, esa es una forma de que el cirujano concentrado en lo que está haciendo pueda tener informaciones sobre añadidas. Ya empezamos a estudiar, ya no solamente la inteligencia ambiental la vimos con la realidad virtual, sino que vimos que parte de los agentes y de la tecnología de agentes formaba parte de lo que es el entorno de inteligencia ambiental. Y estuvimos hablando de lo que es una telepediatría, y aquí realmente lo más importante no era la telepediatría, sino el darnos cuenta y empezar a estudiar que todos los estándares de e-learning tienen software abierto, open source, que puede ser utilizable sin ningún gasto, vamos a decirle, por su parte. Y uno de los clásicos era el reload, que era la reutilización de los objetos e-learning en el entorno open source. Los agentes, por supuesto, también tienen open source. Hay agentes que son de pago, pero la mayoría de los agentes están en el entorno open source de Java. Aquí ya empezamos con lo de la protección de datos personales y cuáles son los requisitos técnicos. Y luego estuvimos hablando de la docencia inteligente. Cuando hablamos de la docencia inteligente les dijimos que también utilizábamos tecnología de agentes. Son agentes, los agentes son mini robots, como estos que tienen aquí. Son mini robots que están siempre alerta, eso es un agente. Un agente está permanentemente en alerta y en el momento que le llega algo que tenga que hacer, tal como les explicaron en algunas de las conferencias, actúan como hormigas y pasa la información, una acción muy limitada, muy poco inteligente en sí misma, pero que en el conjunto de multiagente se comporta como un hormiguero o se comporta como un panal de abejas. Se comporta de una forma inteligente cuando actúan en conjunto, aunque individualmente cada uno de los elementos, cada una de las abejas o cada una de las hormigas hacen acciones que en principio no parecen muy inteligentes. Lo que sí, cuando empezamos a estudiar lo de la protección de datos y ya el último día ya entramos de lleno en ello, los datos médicos son de alta sensibilidad, requieren una alta protección y la alta protección, de acuerdo con los estándares de la CENT-C251, no solo requiere encriptación, sino que para su acceso requiere una autentificación fuerte que incluye una firma electrónica. Ya no solamente requiere una firma electrónica, sino que requiere que el software que hace esta transacción de tira electrónica esté certificado para decir que hace lo que tiene que hacer. Porque una cosa es que ustedes le digan no, no, aquí está haciendo una firma electrónica y encriptando los datos, y otra muy diferente, es que el software lo haga atendiendo a los estándares que le exige la comunidad sanitaria y los estándares que le exige la ley. Y aquí ya empezamos a ver que la certificación del software es sagrada. Y ahora mismo prácticamente hay muy poca gente, salvo en el entorno industrial que tenga software certificado o en el entorno, por ejemplo, de seguridad muy elevada como es o como puede ser el entorno bancario, en la que sus servidores tienen certificación de seguridad, pero los servidores, no el acceso de las personas. Y evidentemente todo lo que son los estándares de alta sensibilidad, o los entornos de alta sensibilidad militar, policía, etcétera, etcétera, todos estos utilizan software certificado. Pero el resto de los entornos no certifican el software y esto es un error gravísimo. Hay software de fabricación prácticamente casera que no pasarían el más mínimo control de certificación. El más mínimo control de certificación. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta cuando alguno de ustedes ya esté en un entorno de responsabilidad personal, que cuando ustedes implementen un software de entorno seguro, deben exigir que este software tenga la certificación de alta seguridad en la protección de datos personales. Y entonces, bueno, hay empresas auditoras específicas y avaladas por diferentes ministerios para acreditar esto. Bueno, estuvimos hablando del Hospital Virtual Euro-Mediterráneo, pero lo más importante de esta charla yo creo que fue primero que vieran una videoconferencia, la primera que vieron en el entorno, y en segundo lugar que vieran lo que es la cirugía robótica, que vieran lo que son los robots quirúrgicos. Robots quirúrgicos que pueden ser maestros solamente o maestros esclavos. Es decir, que pueden tener un robot interpuesto para mejorar los movimientos. El robot quirúrgico más conocido y el de implantación internacional es el Da Vinci para la cirugía cardíaca. En España solo hay un Da Vinci instalado, pero en Europa la mayoría de los centros de cirugía cardíaca hacen cirugía no invasiva, es decir, no abren el esternón para hacer cirugía cardíaca, y hacen una cirugía endoscópica o una cirugía mínimamente invasiva y todos lo hacen con robots maestros esclavos y el más característico es el Da Vinci. En otras ocasiones hemos tenido otros robots. No ha sido este caso, pero simplemente lo recuerdo. La píldora con cámara, eso es una píldora con una cámara en un extremo que ustedes se la tragan y en vez de sufrir el proceso de la endoscopia, les hace la endoscopia wireless con una petaca unida a su cinturón de tal manera que durante 24 horas ustedes están con esa píldora que luego eliminan por heces y no se recupera, es decir, se la tragan y se elimina y punto, y esa píldora está emitiendo imágenes que luego son reconstruidas y tienen una endoscopia aparte de una reconstrucción tridimensional de su propio intestino y fundamentalmente se hace, bueno, exclusivamente se hace para el intestino delgado porque el intestino grueso es demasiado gordo para esa píldora que es tan pequeña y se perdería entre las heces del intestino grueso. O sea que esa píldora solo sirve para hacer la endoscopia en el intestino delgado. Bueno, aquí tuvimos la receta electrónica en la que ya les explicamos los estándares estrictos que nosotros seguimos, estándares de entorno sanitario que, vuelvo a repetir, no están especificados en la ley. El día anterior ya discutimos con el abogado y con el Ministerio de Administraciones Públicas que sería bueno que hubieran reales decretos que ampliaran la ley sectorialmente. Es decir, pues que dijéramos, bueno, la ley de protección de datos y la ley de firma electrónica aplicada en el entorno bancario tiene que cumplir estos requisitos. La ley de firma electrónica y de protección de datos aplicada en el entorno sanitario debe cumplir estos requisitos. Y así todo. De hecho, lo que es fundamental que ustedes sepan y que no sabe la mayoría de la gente que no ha hecho este tipo de cursos o que se ha preocupado del tema es que todo está estandarizado o hay preestandas para todo en el entorno sanitario. Lamentablemente, pues los responsables de la política sanitaria pues muchas veces no son especialistas de estos temas y los informáticos que los aconsejan tampoco, con lo cual se bypasean totalmente los estándares. Y un ejemplo muy evidente es el de la tarjeta sanitaria española. Ustedes vieron, a ver, ¿dónde tengo aquí? El de la tarjeta sanitaria española. Cuando escucharon al representante del ministerio vieron que el problema es gravísimo en España. El problema es gravísimo porque la sanidad está transferida y porque cada comunidad autónoma es dueña y señora de su política sanitaria. Cada comunidad autónoma ha hecho una tarjeta sanitaria diferente que es incompatible con el resto de las comunidades autónomas y cada uno está contentísimo con su tarjeta sanitaria. De tal manera que el paciente cuando vaya de una comunidad a otra, el lector en la otra comunidad no le lee su tarjeta sanitaria. Entonces el ministerio ha tenido que tomar cartas en el asunto y hacer una aplicación que si quieren la utilizan y si no, no la utilizan porque no pueden obligar a utilizarla en las comunidades autónomas para que los usuarios cuando viajen, por ejemplo, viajamos a Cataluña y ¿qué hacemos? Informamos de que vamos a viajar. Le enviamos los datos al ministerio de sanidad y el ministerio de sanidad le envía los datos a la comunidad autónoma a la que vamos a viajar de una manera que puedan ser leídos por sus lectores de tarjetas y por su entorno sanitario. Bueno, esto que es absolutamente aberrante, la Comunidad Económica Europea o la Unión Europea lo tiene superado. Es decir, la Unión Europea, dentro de su comité CEN-TC 251, pues ha sacado su preestándar para que en toda la Comunidad Europea a ver dónde está... para que en toda la Comunidad Europea todo el mundo pueda ir con una tarjeta que sea leíble en todos los países. De tal manera que vamos a ver cómo vamos a arreglar el desaguisado que tenemos en España cuando se acepte el estándar sanitario. Que una cosa es que se acepte el estándar sanitario y la otra cosa es que eso, por el hecho de ser aceptado, sea de obligado cumplimiento en el entorno sanitario de cada uno de los países. Porque ustedes saben que la Comunidad puede aconsejar, pero no puede obligar en estos términos. Pero resulta absolutamente peregrino que teniendo un estándar o casi un preestándar europeo, resulta que las comunidades autónomas se dediquen a hacer su propio chiringuito, vamos a llamarle así, con las tarjetas sanitarias de los pacientes. Con la única desventaja que los pacientes no podemos viajar en el entorno de las diferentes comunidades españolas porque nuestras tarjetas no van a ser leídas. Y esto, ustedes, después de salir de este curso, tienen que ser conscientes. Si algún día se enfrentan con problemas de este tipo, tienen que decir, mire, perdone, hay estándares europeos, vamos a coger el estándar europeo primero o vamos a analizar primero el estándar europeo antes de ponernos a inventar la rueda de nuevo. Porque la gente que ha establecido estos estándares ha trabajado años y años para llegar a consensos medianamente buenos. Algunos no son muy buenos porque, bueno, poner de acuerdo tanta gente a veces salen verdaderos edicesios en los estándares. Pero, bueno, quieras o no, son estándares que son homologables y que permiten el tránsito de datos porque tienen estructuras similares. Lo mismo digo para el estándar europeo. El estándar europeo de tarjeta europea, el grupo G7, es decir, los grandes, el grupo de los siete grandes, ha establecido ya cómo tiene que ser el estándar europeo. Y ustedes ven que todos tienen criptografía y todos tienen llave pública, llave privada. Y aquí nos saltamos las recomendaciones que todo el mundo hace sobre el entorno sanitario. Somos más papistas que el papa. Repito, la ley, la ley de firma electrónica y de protección de datos no es que esté mal, sino que es una ley genérica. Y luego debería modularse en cada entorno. Y el entorno sanitario requiere que tengamos presentes los estándares sanitarios que tenemos en Europa y en internacionales. Bueno, luego entramos al día siguiente en el entorno del M-Learning con la tecnología UMTS que ya ustedes vieron en prácticas, ¿no? Con esos terminales móviles que no tienen nada que ver con los móviles normales que estamos utilizando, que tienen una enorme pantalla, que en realidad son PDAs, y que permiten posicionamiento, recepción de multimedia prácticamente instantánea, navegación en Internet, como ustedes ya habrán visto. Nosotros no teníamos problema en los PDAs, bueno, los teléfonos, porque ustedes utilizaron teléfonos, los teléfonos UMTS que utilizaron en prácticas porque pagaba telefónica móviles, pero si hubiéramos tenido que pagar nosotros, pues les hubiéramos limitado la utilización, les hubiéramos hecho una demostración. Miren, 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 ahí eso se conecta y luego rápidamente hubiéramos cortado porque el gasto es importante. Pero como pagaba telefónica móviles, pues ustedes tuvieron la oportunidad de navegar por Internet muy rápidamente, ver lo que había en Internet, etcétera, aparte de lo que tenían ya bajado dentro del PDA. Luego, al día siguiente, tuvimos la fantástica charla de nanotecnología. Poco tenemos que decir de ella. La nanotecnología para todos es como algo un poco irreal y maravilloso. Es fascinante todo el entorno de la nanotecnología, pero es el futuro para nosotros, para los biosensores no invasores. De tal manera que no sabemos cuánto tardaremos, pero el futuro de los biosensores no invasores está en el entorno de la nanotecnología fundamentalmente. Y luego tenemos, luego estuvimos hablando enormemente del estándar HL7. Nos quedó una cosa que yo no sé, por preguntar al conferenciante, porque al final la charla se hizo tan larga que no tuvimos discusión con él. No sé cuando uno saca el sello de conformance con HL7, cuando a uno le dan el sello de que su aplicación sigue el estándar HL7, no sé si es igual que el de DICOM, que con solo que ocupe una parte de DICOM con conformance te dan el sello o el HL7 tiene un mínimo de requerimientos de estructura para darle el sello de conformance. Pero de todas maneras, muchísimo cuidado cuando tengáis un sello de conformance de cualquier tipo, porque, vuelvo a repetir, está de acuerdo con el estándar, pero puede ser que esté de acuerdo con un 0,1% del estándar y ya le den el sello de compatibilidad con el estándar. O sea que muchísimo cuidado. El del HL7 yo no sé que el grado de compatibilidad, el de DICOM, ya vimos que es mínimo el grado de compatibilidad que puede tener y ya le dan el sello de conformance. Luego, cuando hablamos de seguridad y análisis de riesgos, ya vimos que, gracias a Dios, es el primer año que los análisis de riesgos y los certificados de seguridad ya tienen herramientas electrónicas que permiten que, una vez nosotros bajemos la herramienta de la OCDE y sigamos toda la demanda que nos dice, por ejemplo, sobre la privacidad, al final podamos ponerle un sello de decir este es el certificado que me da la OCDE conforme a mi grado de privacidad en mi entorno de web, por ejemplo. Bueno, pues esto ya es algo, ya es un marchamo que nos asegura, ahora todavía no, porque la gente apenas lo conoce, pero ya es un marchamo que nos asegura que si ponemos este sello en el entorno de la web tenemos una seguridad de que nuestra privacidad está de acuerdo con los criterios de la OCDE que son criterios internacionales. Pero luego también tenemos declaraciones para colgar en la web gestionadas y generadas por el MAP, por el Ministerio de Administraciones Públicas, de tal manera que nosotros accedemos al ministerio, rellenamos un cuestionario que nos van preguntando para qué queremos los datos, si pedimos datos en la web, qué hacemos con los datos que pedimos, etc. Y de acuerdo con nuestras contestaciones, al final el ministerio nos emite un certificado que nosotros colgaremos en nuestra web. Con lo cual, pues ya empezamos a tener, marchamos de calidad y de criterios de privacidad, de criterios de protección de datos, etc., que todavía son un poco incipientes, pero que ya empiezan a securizar el entorno y ya empiezan a darnos confianza. Esto, si recuerdan, la conferencia del señor López Crespo es para dar confianza, para conseguir que todo el entorno, Internet y el entorno de la sociedad de la información, tenga un crecimiento explosivo en todos los campos, no solo el sanitario, sino todo lo que son transacciones comerciales, transacciones bancarias, transacciones legales, comunicación con la administración pública, etc., etc., etc. Y luego ya vimos los multiagentes en la diabetes en un entorno PDA. De nuevo, vuelvo a repetir, la mayoría de los conscientes al final hablaban del entorno PDA. La aplicación de la diabetes era una aplicación inteligente, pero recuerden que la utilización de agentes se hacía en el entorno médico simplemente para mostrarles la información. Bajo mi punto de vista es poco inteligente, no es que los agentes sean poco inteligentes, pero vamos, para lo que nosotros necesitamos, que es para el soporte de decisiones, esos agentes no estaban aplicados para eso. En cambio, el entorno del PDA tenía un programa de inteligencia artificial de soporte de decisiones no basado en agentes, no basado en agentes, eso es importante tenerlo en cuenta, que sí que era verdaderamente un entorno inteligente porque le aconsejaba al paciente cuánta insulina debería ponerse. Y con esto terminamos un poco todo lo que ha sido las presentaciones durante el curso. Yo espero que, aunque no hayan estudiado, la atención en la clase les haya permitido al menos darse cuenta de lo que es importante en el entorno de la telemedicina y la informática mediaca en el entorno sanitario. Tres cosas o cuatro han de sacar como importantes. Primero, que lo que es la inteligencia ambiental va a ser el futuro dentro de muy pocos años. Segundo, que tenemos que exigir los estándares de praxis sanitaria en el entorno médico independientemente de cuál sea la legislación del país porque la legislación del país es una legislación genérica que no es sectorial y, por lo tanto, como no es sectorial, pues no tiene por qué entrar en lo que tiene que hacer un médico. Es el entorno médico lo que es, pues, por ejemplo, el colegio profesional, el entorno médico en general, el que tiene que saber lo que tiene que demandar. Y, lamentablemente, ni los colegios profesionales conocen bien los estándares aprobados sanitariamente ni los entornos médicos lo conocen adecuadamente. Entonces, dependemos un poco de ustedes, estudiantes, que han podido exponerse a esta información de que consigan mantener estos estándares en su entorno. Y luego, la tercera cosa fundamentalmente importante es que cuando ustedes, personas de responsabilidad, vayan a funcionar en un entorno sanitario y a introducir sistemas informáticos que tengan que ver con protección de datos, deben exigir un marchamo de calidad en su software por empresas y autoridades que sellen que el software hace lo que tiene que hacer. Y luego, ya, aunque sea por último, saber que si ustedes cometen errores y por los errores que ustedes cometen o por estar despistados, por ejemplo, escribir su password en el cajón que alguien les utiliza su password o dejar con un logón es decir, entrado en el sistema mientras ustedes se van a hacer, van al baño y alguien entra en ese sistema, los responsables desde el punto de legal son ustedes. Y con esto pues ya terminamos los cursos y espero que les hayan sido de interés. Muchas gracias.